Vámonos Sálvame de esta prisión, Dios ayúdame a salir Que no más tú puedes salvarme a mí de esta miseria Porque estoy perdido en mi propio lugar, ya estoy cansado Que tan lejos está el cielo, yo sé que necesito cambiar mis modos de vivir Que tan lejos está el cielo, Padre dímelo Yo he estado encerrado aquí, en este mundo loco Que tan lejos está el cielo, yo solo sigo rezando Dios, quiero seguir viviendo Que tan lejos está el cielo, dime Diosito Que tan lejos está el cielo, que tan lejos está el cielo, dime Diosito Tú que estás en alto cielo Yo sé que hay un lugar mejor que donde estoy viviendo Que tan lejos está el cielo, solo tengo que tenerte fe y seguirte dando Que tan lejos está el cielo, que tan lejos está el cielo, que tan lejos está el cielo, dime Diosito Que tan lejos está el cielo, dime Diosito Que tan lejos está el cielo, dime Diosito Y que tan lejos está el cielo, dime Diosito Que tan lejos está el cielo, nerviosa Que tan lejos está el cielo, dime Diosito If we come together we can break this chain Looking around me Bullets flying, people dying every day A colorless picture An image of the hate Why do we live this way? Why are we Quick to point the finger Slow to take a play You get it together You can make a difference You can make a change You can change the world Oh I said you can change it You can change yourself Cause you've got to change yourself now You can change the world Oh I said you can change it You can change yourself You can change yourself Why don't we pray for love Let's pray for something real Let's pray for something real Why don't we pray for you and me Why don't we pray to make a change You can change it You can change the world You've got to believe you can change it You can change yourself But you've got to change yourself now We can change the world We can change the world I said together we can make a change We can change our ways Oh we've got to change our ways guitar solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!